Habla el hijo del carter de Cali. San Pérez le hizo mucho daño a Colombia, pero Pastrana también. El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, desde su asilo, dice que el expresidente no contó a la Comisión de la Verdad una parte de la historia vinculada al Proceso 8000. William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, se definió a sí mismo como el hijo del carter de Cali en un libro en el que contó su historia. Fue el último líder de la organización por herencia. Aunque dado su versión de la poderosa narcotraficante, hay apartes que prefiere callar, algunos que cree que ya se llevó la muerte y algunos que deberían contar los involucrados, incluidos expresidentes. Rodríguez Abadía recibió de su parte la tarea de llevar las riegas del cartel cuando él cayó preso en 1995. Apenas unos meses después lo intentaron asesinar en un atentado en el restaurante Río de Nero, del que resultó herido y cinco de sus acompañantes muertos por decenas de impactos de bala. Desde ese momento tomó la decisión de salirse del negocio, lo que habría implicado la desvalencia de su tío, Gilberto Rodríguez Orejuela, de quien aún espera un golpe póstumo tras su muerte en 2022. Ahora vive en Estados Unidos de varios oficios, sin poder salir del país y saca cuenta de lo que falta conocer del cartel de Cali en la historia colombiana. Mientras se lleva a cabo el proceso judicial con las productoras Netflix y Caracola, las que dice haber demandado, porque considera que series que han producido sobre la organización narcotraficante su papá y su tío han plagiado a partes de su libro. Además, dice que lo han retratado como un asesino que, según su versión, no corresponde a la realidad y afecta su nombre. Con la asesoría de una abogada paraguaya tiene listo el pleito jurídico con el que se espera que los daños les sean resarcidos. La única forma en que se puede hacer eso es que me hagan una serie donde cuenten realmente la verdad de mi historia o que me paguen por el daño que me hicieron, le dijo a la revista Cambio. Rodríguez Abadía considera que la historia del cartel de Cali se debe contar con la verdad y le molesta la ficción de los hechos. Sin embargo, la veracidad y exactitud de los hechos ha sido inducida durante décadas y ahora podría ser una carrera contra el tiempo. Gilberto Rodríguez estaba preparando un libro con apuntes confidenciales que podría salir próximamente publicado, pero falleció en mayo de 2022, todavía en tiempo de condena de los Estados Unidos. La muerte se produjo seis días antes de una reunión en la Comisión de la Verdad, a la que se conectaría junto a su hermano Miguel, pero este último no tiene el mismo impulso. Mi papá no, yo no hablé de él con ese tema. Le dije, padre, ¿cuándo vas a dejar algo escrito? Me dijo, no, que mi hermano lo haga. Conocíamos lo mismo. Lo que diga mi hermano es la verdad y a mí no me interesa realmente. Entonces yo creo que mi papá morirá con sus memorias, dice Rodríguez Abadía. Miguel cumple 80 años y le quedan cinco en prisión. Rodríguez Abadía llamó Comisión de la Mentira a la entidad creada por el Acuerdo de Paz con la intervención que hizo Andrés Pastrana, en la que mostró una carta, ya incluida en su libro, en la que los de Rodríguez Orejuela aceptaban la financiación de la campaña de Ernesto Sander. Pastrana logró un acuerdo que hizo con ellos para obtener esa carta y a cambio, como dice mi tío Gilberto, ellos fueron trasladados a Palmira. Con la DEA totalmente en desacuerdo, señaló a cambio. La versión es que ambos fueron trasladados a esa cárcel en la que tendrían una mejor reclusión con estar cerca de su familia. Yo conozco la historia, pero, pues, volvemos a lo mismo. ¿Para qué contar la historia? No me interesa. Yo siempre he creído que San Pedro le hizo mucho daño a Colombia, pero Pastrana también le hizo demasiado. Porque siempre se la jugó como víctima a esto. En la política oscura de este país, no ha habido víctimas sino cómplices, señaló William. Sostiene que Pastrana debió contar esa parte de la historia cuando fue a la Comisión de la Verdad y explicar sus relaciones con los narcotraficantes caleños. Yo creo que es una explicación que él le debe a Colombia y es él quien la tiene que dar, señaló. Teme contar los hechos que escuchó de su padre y su tío pese a la cercanía que tuvo porque, según dice, cuando intentó hacerlo fue tildado de mentiroso. No valió la pena porque al final es crearle más enemigos a mi familia. Sostuvo, por lo que sus aportes están destinados a que termine la persecución. Rodríguez Abadía cree que hay personas que ya no merecen lo que implica conocer la verdad de los hechos y plantea la reflexión de si el país quiera conocerla.